Ya no se puede, ya no se puede, ya más contigo Ahora comprendo cariño, ingrato no me has querido Yo te quería y te adoraba, era mi ensueño Has convertido mis ilusiones en un olvido No quiero verte, no quiero verte porque has mentido Tú que has burlado me has engañado como has querido No necesito que tú pretendas volver conmigo Así que ya saben amigos, nada de tomar Nada de violar las leyes, estamos en plena ley seca Bien, bien, ya pueden llamar 717-8482, 717-8483 Estimados amigos, se inicia la encuesta Aquí en Radio Cielo y en su programa preferido y favorito Yo sí opino, la pregunta es sencilla Diga usted, ¿qué candidatos presidenciales pasan a la segunda vuelta? Solamente los nombres, nada más Tal y tal candidato Nosotros vamos a ir haciendo un registro Para que luego este resultado dé la vuelta al mundo Porque nosotros estamos conectados con Facebook, con Twitter Con lo último del periodismo digital Y también del periodismo tradicional Y sabemos pues que nos escuchan en diferentes puntos De nuestro amado y bendito Perú Y en diferentes puntos de la inmensa aldea global Bien, ¿qué tenemos? Vamos amigos Pueden, al marcarlo Llama arriba, hola ¿Quién pasa en la segunda vuelta? Buenas tardes señor Castillo Buenas tardes En la primera vuelta el señor Ollanta gana Muy bien, muchas gracias Estamos recibiendo la decisión, la voluntad del pueblo En su programa Yo se opino Muy bien, entonces les decía eso Otra llamada Hola, hola ¿Quién pasa en la segunda vuelta señora? Buenas De San Martín de Porres Gracias Ollanta humala en primera vuelta Muy bien, Ollanta humala en primera vuelta Bien, entonces les decía que Al momento de marcar para congresistas Estimados amigos En el recuadro En el cuadrito Se escribe el número Perdón El número De su congresista preferido No se utiliza un número en un cuadrito Y otro número en otro cuadrito Por decir Si el candidato es el número 42 Usted no va a poner 4 en un recuadro Y 2 en el otro No, sino un solo recuadro ¿Aló? ¿Quién pasa en la segunda vuelta? Hola Hola Buenas tardes Por Ollanta humala en primera vuelta Muy bien, muchas gracias Entonces no se olviden Estimados amigos Si es el número 42 Se marca en un solo cuadrito No en un cuadrito un número En el otro cuadrito otro número No En un solo cuadrito Entra su número Ese es hacer el voto preferencial ¿Correcto? Entonces Así estamos Estimados amigos Así estamos No se vayan a olvidar Pueden hacer el voto cruzado ¿En qué consiste el voto cruzado? Que usted elige Para las presidenciales A determinado candidato O determinada lista Marca usted con una aspa Y con una cruz Y usted puede irse A otro partido político Colocar el número De su congresista No es cierto Tiene opción Para dos congresistas Y para dos parlamentarios andinos ¿Correcto? Tenemos Los parlamentarios andinos Van hasta el número 16 Nada más ¿Correcto? Y los congresistas Van hasta el número 36 No se vayan a equivocar ¿Correcto? Entonces Es importante Que ustedes Sepan internalizar eso Vayan haciendo su pollita ¿Ah? Como están haciendo Muchos he visto Que en su casa Ya están armando su polla ¿No? O sea Para las presidenciales Por quien se va a marcar Y para congresistas Por quien se va a marcar Para el parlamento Por quien se va a marcar O sea Ya he visto En varios amigos Y familiares Inclusive Mis vecinos Están armando su polla Mandan a la fotocopiadora Sacan copia Y lo están repartiendo A sus amigos Familiares Con cuñados Primos Queridas Y todo Muy bien ¿Quién pasa segunda vuelta? Hola A Ollanta Humala De Ollanta Humala En primera vuelta Gracias Saludos para Guacho Un fuerte abrazo para Guacho Muy bien Entonces ¿Qué tenemos? El diario La Primera Ha sido uno de los únicos medios de comunicación Bueno Ha sacado una bonita primera plana Camino a la victoria Felicitaciones Ese fotógrafo del diario La Primera Ha hecho una toma espectacular Donde se puede ver Donde se puede ver una multitudinaria Concentración De el mitin Del señor Ollanta Humala Tazo En Arequipa Multitudinaria concentración Más de 10 mil personas Más de 10 mil personas se calculan Hola Llamada ¿Quién pasa segunda vuelta? Llamada Martín de Porras Muy bien Ollanta en primera vuelta Correcto Muchas gracias Ollanta en primera vuelta Muy bien Entonces Este medio El diario La Primera Ha traído aquí Digamos El argumento Del señor Ollanta Humala Con respecto A ese video Circulado De mala leche Y de mala entraña Por el canal De este señor Baru Fischer Que tanto daño Viene haciendo A todos los peruanos Y el señor Ollanta Humala Ha sido Absolutamente Claro En deslindar Contra el maldito Terrorismo Correcto Y lo ha dicho En forma clara Y felizmente Está registrado En el diario La Primera Que es el único medio Los demás Nada Detalle Dice Sobre la difusión De un video Ollanta Humala Ha dicho Yo soy un hombre De paz Y he combatido A Sendero Luminoso En todas las zonas De emergencia He defendido A mi país Con honor Y esos videos Están editados Y cortados Y siendo ese video Del año 2008 Es curioso Que a pocas horas De las votaciones Ciertos canales De los cuales Yo no soy Su candidato Lo difundan De esa manera Intentando confundir A la población ¿Quién gana En primera Perdón ¿Quién pasa La segunda vuelta? De San Juan De San Juan Del Urigancho Ajá Gana Ollanta Humala Correcto Muchas gracias De San Juan Del Urigancho Entonces nos están Llamando Y dicen Gana Ollanta En primera vuelta Muy bien Que buena Que buena Información También nos trae El diario La primera Sobre el señor Jorge del Castillo Galvez Quien es Uno de los Máximos Responsables De ese Mega Acto De corrupción Que es Los Petroaudios Correcto Y aquí El señor Chito Ponce Feijó Ha hablado Clarito Ha dicho El primer Delincuente Es él Refiriéndose A Jorge del Castillo ¿Quién pasa Segunda vuelta? Hola Segunda vuelta Humala Muy bien señor Que distrito Gracias Muy bien Entonces En una entrevista Que le han hecho A Ponce Feijó Página 3 Del diario La primera Dice cosas Realmente Importantísimas En grabación De video Ponce Feijó Acusa Del Castillo Cuyo brazo derecho Lo visitaba Durante las investigaciones De los Petroaudios Ojo Dice Ponce Feijó Dice Ahora A mi oficina Si llegaba De entre octubre Y diciembre Varias veces Llegó una persona Que estaba Que tenía que trabajar Conmigo Para ver Cómo avanzaban Las cosas Esto después De la reunión Con el señor Del Castillo Entonces Si han vigilado Mi oficina Se refiere La de Inandro Del general Hidalgo Entonces Tiene que estar Registrada La llegada De este señor Él ha estado Hasta 5 veces En mi oficina De parte Desde el Castillo Y dice Ponce Feijó ¡Claro! Ah Usted habla Del señor Castañeda Neira José Luis Castañeda Neira ¿Se acuerdan Usted? Aló Aló ¿Quién pasa Segunda Vuelta? Hola De Vía Saludos Sí Saludos ¿Quién pasa Segunda Vuelta? El Oriente 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 En primera Vuelta Correcto Muchas gracias Amigos Saludos Para Vía El Salvador Un abrazo Virtual Para todos Nuestros Radio Oriente Vía El Salvador ¿Para qué iba? ¿Para qué iba José Luis Castañeda Neira Y Ponce Feijó Iba Porque se suponía Que yo tenía Que darle parte De cómo iban Las investigaciones Para que él Le dijera Del castillo Ah bien ¿A quién más? Dice Ponce Feijó Este señor Castañeda Fue cinco veces Y usted le dio Información Ponce Feijó No creo Que fue No Creo que fue Tres o cuatro veces No más No más No más Veces ¿Le dio algún tipo De información? Ponce Feijó Fue a mi oficina Conversábamos Cómo iban las cosas Decirle Lo que podía decirle Ahí no más En el diario de comercio Salió que Jorge del Castillo Le había pedido Que chuponeara A Rospigliosi Ponce Feijó Dice La verdad Dice que eso es mentira Que cómo me iba a pedir eso A mí Igualito me pidió El otro señor Se refiere aparentemente A Alan García De que están Hablando Entonces ¿Por qué no me hacen Una entrevista? Esa es una prueba De que no dejan Que uno diga Las cosas que tiene que decir ¿Correcto? Entonces El señor Ponce Feijó No se ha callado la boca También ha dicho De una cosa Puedes estar seguro Y la opinión pública También Tanto el que habla Como el que está frente a mí Sabemos más cosas Que el común de la gente Estén plenamente seguros Que conocemos Y en su momento Si nos van a seguir Aló ¿Quién pasa Segunda vuelta? Hola ¿Hablas? Correcto Correcto Muchas gracias Estimada amiga Entonces Mire A nosotros El señor del castillo Nos dice Esos delincuentes Que están en la cárcel O sea Él ya nos puso Él ya dijo Que somos delincuentes Está cojudo ¿Qué le pasa? El primer delincuente Sería él Ponce Feijó ¿Correcto? Chito Ponce Feijó Y este señor Jorge del Castillo Tiene el cuajo De querer confundir A la militancia aprista Y de querer confundir A la opinión pública Diciendo que La comisión política Del partido aprista Ha decidido Votar por Pedro Pablo Kuczynki No puede Hoy día Lo entrevistaron Al señor Jorge del Castillo En Canal N Y Cruz Walker Fue muy hábil Para poder Sacarle Las palabras Al señor Jorge del Castillo Y evidentemente Que no ha habido Un acuerdo De la comisión política Si no es una posición Personal Del señor Jorge del Castillo Es más Mi paisano El señor Javier Velázquez Quequén Desde Lambayique Hoy día En vivo y en directo Por Canal N En la entrevista Que le hicieron Fue muy enfático Y dijo No se ha consultado A las bases No se ha consultado A las bases Es más Agregó Yo no estuve En esa reunión De la comisión política Y en última instancia No Nosotros Aquí en Lambayique No vamos a acatar Ningún acuerdo De votar Por Pedro Pablo Cusinqui Fue claro Y contundente Desmentido El señor Jorge del Castillo Galvez Es más Jaime del Castillo Envió Información Por Facebook Y por Twitter De lo que circule En los correos A pristas Y por ejemplo Envié Una página web Donde el señor Edmundo Haya de la Torre Sobrino carnal De Víctor Raúl Haya de la Torre El epónimo líder A prista Donde Llama A todos los apristas A votar Por Ollanta Humala No solamente eso El señor Luis Alberto Salgado Que ha sido funcionario Del gobierno Alanista Este segundo gobierno De Alan García Pérez El señor Luis Alberto Salgado Todavía militante Del partido aprista Ha escrito un artículo Que dice ¿Por qué voy a votar Por Ollanta Humala? Y está convocando A todos los militantes A votar Por Ollanta Humala Y así como él Muchísimos personajes más Que están decidiendo Su voto Por Ollanta Humala El PAP Del Callao El partido aprista Del Callao Acabo de enviar Una información Por Facebook Donde los apristas Chalacos Van a votar Definitivamente Por Ollanta Humala Tazo Y acabo de conversar Con un colega Desde Trujillo Y me está informando Que en Trujillo Ollanta Humala Está subiendo Espectacularmente ¿Y por qué? Porque los apristas Trujillanos Se han decidido A votar Ya no por Acuña Como le hicieron En dos oportunidades Ahora los apristas Trujillanos Están aplicando Radio Bemba Azul Y es posible Que Ollanta Humala Tazo En la libertad Pueda sacar Una excelente votación Sorprendente votación Entonces Estimados amigos La cosa Está bien bonita Muy electrizante Hay nervios Por todo Por todo ámbito Estimados amigos Esta danza De millones De dólares Y de millones De soles Que ha corrido Para que salga El candidato presidencial Va a traer Muchas Muchas sorpresas Estimados amigos Que triste Que triste Que la señora Lourdes Flores Nano Siga implicada En actos Sospechosos Que perjudican A Pedro Pablo Cusinki Quien también Ha utilizado Malas artes En el En diario 16 Y en otros medios También Nos traen la noticia Que la señora Lourdes Flores Aló Aló ¿Quién pasa Segunda vuelta? ¿Qué nombre distrito? Hola Montanita ¿Quién pasa Segunda vuelta? PPK PPK Muy bien señor Muchas gracias Entonces Acá tenemos Una información Donde Aparecen Tres fotografías Con las imágenes De Lourdes Flores Nano Y Javier Barrón Subiendo a un lujoso Auto Después de haber Visitado La oficina De la encuestadora Y dice Que gerenta El señor Víctor Díaz Acusado De aprista Bueno Él dice que es militante O sea Nunca lo ha negado Pero que ha sido Sancionada Inclusive esta encuestadora Por 15 días ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué Lourdes Flores Y el señor Y el señor Javier Barrón Que apoyan A PPK Han visitado Ahí dice ¿Por qué? ¿No querrán manipular Información Para el extranjero? Hola Entonces De otro lado Las redes sociales Están muy activas Y también lanzando Mucha infamia Y mucha mentira De parte De los PPQ De parte De PPK Ya se ha demostrado Que la señora Que le tocó Las campanas Que le tocó Las maracas Que le tocó Las... Aló, aló ¿Sí? ¿Quién pasa Segunda vuelta? Sofía Eco Sofía Muy bien Muchas gracias Señora Gracias Keiko Sofía Entonces la segunda vuelta Bien Entonces Se ha descubierto Ha salido un video En el cual Una señora La señora Chávez Si mal no recuerdo Ha declarado Que... Aló ¿Quién pasa Segunda vuelta amigo ¿En qué distrito? No hay segunda vuelta Primera vuelta Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Entonces Les comentaba La información Otra llamada ¿Sí? ¿Quién pasa Segunda vuelta? Aló Buenas tardes Buenas tardes No hay segunda vuelta Sino primera vuelta Hay que unir Hermanos peruanos Y ir votar temprano Ya Muy bien ¿Por? ¿Por quién? ¿Cuál es su candidato? Muy bien Muy bien A ver Entonces El toque indebido Había sido arreglado ¿No? Dudan de gesto ¿Hola? ¿Llamada? ¿Hola? ¿Por quién? ¿Quién pasa Segunda vuelta? ¿Hola? No hay No hay segunda vuelta Primera vuelta Ollanta Humala Muy bien Muchas gracias Estima dama Bien Entonces Acá tenemos La información De la señora Sobre la señora Que habría tocado Las maracas Las boloñas Le había tocado Le habría tocado La bocina ¿Es cierto? Al señor PPK Y esta señora Ha declarado Que recibió Dinero Por hacer Esa payasada María Victoria Choque en estares Recordada por ser La mujer Que cogió indebidamente Al candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski Aparece en un video Colgado en Youtube Admitiendo que su actuar Fue producto De una estrategia Del comando De campaña A cambio De dinero Además Además Se muestra Que María Victoria Es la madre De Alexander González Choque Más conocido Por su apelativo De pajarito Y sus participaciones En los programas Armados De Laura Bozzo ¿Correcto? Ya pues señor PPK Ya pues estimados Amigos del comando De campaña Estas cochinadas No deben Ser Utilizadas En una campaña Que debe ser Lo más seria Del mundo Y no solamente eso El señor PPK Que quiere ser presidente De todos los peruanos Ha aplicado discriminación Aló ¿Quién pasa Segunda vuelta? Hola Te saluda Johnny Davis De Matelini Muy bien Saludos ¿Quién pasa? Ollantumala En primera vuelta Muchas gracias amigo Entonces desde Matelini Chorríos Ollantumala En primera vuelta Dos fotos Muy buenas Nos trae El diario 16 Sobre la campaña O perdón Sobre el cierre El mitin De cierre De campaña De PPK Realmente Raleado Cuatro gatos Ahí está la foto Muy buena De diario 16 Cuatro gatos Y lo peor de todo Estimados amigos La segunda foto Que trae diario 16 En la página Dos Tres Perdón Indica Que el señor PPK Ha tenido el cuajo De poner Una barra De separación Con respecto A los invitados Especiales O sea Los cholos La peonada Al fondo Y una reja Para que entren Solamente los blanquiñosos Los de miraflores Los de la molina Y se acabó Dice ese señor PPK Pues Así trata A los peruanos ¿Correcto? Peruanos de primera Categoría Y de segunda Categoría Por eso es que Alan García Lo quiere Lo ama Le estima Le da besitos Porque Alan García También dijo Que hay peruanos De primera Y de segunda Y de tercera Categoría ¿Correcto? Ese es el señor Pepe Capo Y ya saben ¿Qué nos espera? Si apoyamos Este personaje De triste Figura De triste Reconación Y de grandes Faenones De grandes Faenones Otra noticia ¿Aló? ¿Quién pasa Segunda vuelta? Hola Hola Tiene la tona Que sigue San Juan de Lurigancho Muy bien ¿Quién pasa? Todo se votaba Por el gran cambio Muy bien En primera vuelta Gracias señor Entonces San Juan de Lurigancho Se hace presente También Con su votación Acá hay una noticia Grave Estimados amigos Que la prensa grande No la ha difundido ¿Saben qué ha pasado? En Cajamarca La minera Llanacocha Ha comprado Todos los ejemplares Del diario La república Del día De ayer Que nosotros dimos cuenta Aquí Para ustedes En Yo se opino Todos los ejemplares ¿Correcto? Han declarado Los canillitas Y todos Han dicho En forma unánime Que vinieron personajes En camionetas Nuevas ¿No? Este último modelo Y con fajos de billetes Compraban Todos los ejemplares Del diario La república ¿Por qué? Porque este El día de ayer En primera plana Recuerdan ustedes Venía la noticia Sobre La Digamos La actividad Infructífera Improductiva Ir enriqueciéndose ¿Quién pasa a segunda vuelta? Hola Sí ¿Aló? Sí señor ¿Quién pasa a segunda vuelta? De la primera vuelta ¿De qué distrito amigo? Del centro de Lima Muy bien Del cercado de Lima Entonces Se hace presente Y pasa Pasa Ollanta En primera vuelta O en todo caso Ya no hay Segunda vuelta Según nuestro Estimado Radio oyente Muy bien Estimados amigos Entonces Así están las cosas También el día de hoy El diario La república Trae información Sobre la gran estafa De Alberto Fujimori Por un monto Elevadísimo ¿Correcto? Un cheque a nombre Del expresidente Revela Que se daba Que se quedaba Con donativos ¿Ah? Por 225 mil dólares Fue estafada La anciana japonesa Matsu Utsumi Que donó Esa fuerte cantidad Para que los niños Pobres Del Perú Tengan Mejor Colegios Mejor Infraestructura Pero sin embargo El señor El señor Alberto Fujimori Se quedó con esa cantidad Porque la hizo ingresar A su cuenta personal Y no a la cuenta Que correspondía Que tenía Era una cuenta Que derivaba el dinero A instancias estatales ¿Correcto? Instancias estatales Muy bien ¿Qué más tenemos? El señor La primera plana Del diario 16 Ha sacado Una foto montada Sobre Alejandro Toledo En su meeting De cierre Del día De ayer Lo cual A nosotros Sinceramente Nos molesta ¿No? Nos molesta Esta manipulación Porque ¿Aló? ¿Quién pasa Segunda vuelta? Sí Buena Muy bien Muy bien Entonces el callao Querido El callao No es cualquier cosa Así que callao Está votando A favor de Ollantumala También Para la Primera Vuelta Muy bien Muy bien Estimados amigos Entonces les decía Que el caso De Hola Tenemos otra llamada ¿Quién pasa Segunda vuelta? Sí Buenas tardes Buenas tardes amigos ¿De Ollanta en primera vuelta? Ollanta en primera vuelta Qué lindo Saludos para mis amigos de Manchay Saludos para mis amigos de Manchay Que se hacen presente acá Y dice Ollanta en primera vuelta Muy bien De otro lado Estimados amigos Tenemos también La información Que trae El buen suplemento Que trae el diario La primera Con un buen título Un salto al futuro Evaluación de una campaña Llena de sorpresas La gesta de Locumpa El comienzo Las razones del despegue Todo sobre Ollantumala Tazo Con muy buena foto ¿No es cierto? Con respecto A su campaña electoral Recomendado entonces El diario La primera Con este suplemento Que lleva como título Un salto al futuro Otra llamada ¿Quién pasa Segunda vuelta? Hola Buenas tardes Sí Mi nombre es Samuel De Los Olivos Muy bien Saludos amigos Pues acá Sintonizando esta bonita Programa En primera vuelta El comandante Ollantumala Gracias amigo Muy bien Muchas gracias Los Olivos también Caramba Cosa seria Uno de los distritos Más pujantes Digamos Más importantes De nuestra Lima Muy bien De Los Olivos entonces Un apoyo Para el comandante Ollanta Tumala Tazo Según La opinión Que ustedes acaban De recibir Bien ¿Qué más tenemos? Les comentaba Ah La revista De César Gildebrand La número 50 Se la recomiendo Como siempre Excelente César Gildebrand César Gildebrand Ha escrito Y dio un artículo Que es Muy bueno Muy bueno Y A Ollantumala Perdón Alejandro Toledo Lo trata como es ¿No? Como dijimos nosotros El día de ayer Un personaje Que de la gloria Cayó a la huachafería Más extrema Llamando Llamando A combatir Contra El supuesto Antisistema Nosotros lo criticamos ayer Y el señor César Gildebrand Hoy día Lo ha reseñado Muy bien En su editorial Entonces Gildebrand Trae muy buenos títulos La duda es Sobre el segundo lugar Dice el semanario García ya ordenó A los apristas Votar por PPK Ayer nosotros Confirmamos eso Castañeda Estaría en coma electoral Sorprende El gran número De indecisos 750 mil peruanos Del exterior Y un millón De votantes rurales Serán decisivos ¿Correcto? Es hora de cambiar La constitución Páginas 26 27 28 28 29 De este semanario Mugre con ventilador Viene de PPK Páginas 6 Y 7 El mito del modelo intocable Páginas 11 12 Y 13 A los chilenos También les jode Humala Páginas 14 Y 15 Está sustancioso Este semanario Está sustancioso Estimados amigos ¿Correcto? Y este semanario Por si acaso No me viene de cortesía Yo pago Mis 5 maracas Por si acaso Mis 5 solcitos Porque es un Y vale la pena invertirlo Porque es un Muy buen diario Entonces ha escrito El señor César Hildebrand Páginas 4 Y 5 Dos páginas En su editorial Del día de hoy Titulado Sobre el segundo No hay nada seguro Y empieza así El señor Oriente Humala Agarró Aló ¿Quién pasa Segunda vuelta? En segunda vuelta Pasa Que Ico Fusimure Con Oriente Humana Muy bien ¿Qué distrito señor? Oh Se fue Muy bien Muy bien Entonces El señor El señor César Hildebrand Ha escrito Entonces Ha escrito lo siguiente Ha dicho Cuando escribe estas líneas Mario Vargas Llosa Afirma en público Que votará por Alejandro Toledo Que Toledo agradezca Y se persigne Casi al mismo tiempo Toledo más teatral Y patriótico Que nunca anuncia Que Hugo Chávez Quiere virtualmente Apoderarse del Perú Y por eso Entre comillas Llama a los demócratas Para salvar al país Los demócratas son En su concepto Castañeda PPK Y el APRA ¿El APRA De los faenones? Sí El Castañeda De tantas explicaciones Financieras no dadas ¿El PPK De las mil vainas sucias? Sí Toledo el estadista Que llamó a Juan Almeida Al servir A servirlo Y a PPK Para que negociara Lo del gas Y a Mufarés Para ver si compraba El canal 4 Convoca al Perú Sano y sagrado Para que se enfrente Como una piña La amenaza civil Chavista Encarnada en Ollantumala ¿No era que Humala Estaba siendo asesorado Por gente de Lula? ¿No era que a pesar De todo el candidato De izquierda Quería ser más bien De centro izquierda? Muy bien El señor César Gilles Lebran Le aplica buenos chicotazos Al señor Alejandro Toledo Y como nosotros Lo dijimos ayer ¿No? Fue una actitud Típica De un huachafo Todo un estadista Tratando de meter miedo A un pueblo peruano Que ya tiene Un alto nivel de madurez Y que no se deja sorprender Fácilmente Esto está Sumamente claro Y sumamente probado Y antes que me olvide La buena noticia Estimados amigos Antes de llegar al programa Al programa Aló Aló ¿Quién pasa a segunda vuelta? Hola Sí, le llamo de Manchay Señor ¿Quién pasa a segunda vuelta amigo? Oigan de primera vuelta En primera vuelta Gracias, gracias amigo Nos siguen llamando de Manchay Saludos a nuestros amigos de Manchay Muy bien Muy bien